Siguiente tema, está con nosotros el Secretario General de Alianza para el Progreso, el señor Luis Valdés, para hablar sobre temas vinculados con decisiones que ha tomado el Congreso en las últimas horas. ¿Cómo está, señor Valdés? Bienvenido a RPP Televisión y a las cosas como son. Muy buenas noches, muchas gracias, Carlos, por la invitación. A través de esto y un saludo a todos los hermanos peruanos y peruanas que nos ven esta noche. Bueno, en primer lugar, ¿usted está de acuerdo con la reelección de alcaldes y gobernadores regionales que se ha decidido ayer? Por supuesto, estamos de acuerdo porque conocemos la realidad de los distritos, de las provincias, de las regiones, que hay procesos que se inician con buenas autoridades y que lamentablemente a veces se ven truncos esos proyectos y las soluciones nunca llegan a favor de la población. Entendiendo que nos referimos a aquellas autoridades que sí hacen su trabajo, que sí cumplen con su función, que sí están al alcance y al nivel de las expectativas de la población. Claro, no todos cumplen las expectativas de la población. Es por eso que históricamente en el país solamente se reelegen no más del 10%. Y claro, ese 10% son aquellos que sí vienen haciendo un trabajo positivo a favor de los peruanos y peruanas en todas las jurisdicciones. ¿La reelección es por un periodo inmediato? Por única vez, por un periodo y ahí sí hoy la responsabilidad está en todos los peruanos para elegir bien a sus autoridades. ¿O usted hubiese querido que sea algo indefinido? No, es suficiente. Dos periodos creo que es suficiente para que una buena autoridad pueda no solamente iniciar con un perfil o proponer un proyecto, sino culminar en su ejecución y entregarle a beneficio de toda la población. Yo tengo que ahí puntualizar, Carlos, porque todavía creo que el Estado, y ahí una tarea pendiente tiene el gobierno, de reestructurar todo el aparato público. Porque no puede ser posible que los proyectos que la población necesita, me refiero a colegios, carreteras, postas médicas y demás servicios públicos, tengan un periodo de maduración demasiado largo, extendido. Eso retrasa los servicios del Estado que debe brindar oportunamente a la población. Y a veces esa insatisfacción o ese grado de insatisfacción que tiene la población hace temblar al sistema político democrático en el país. Por eso creo yo muy necesario que el gobierno se preocupe en revisar todo el sistema público, no solamente el de contrataciones, sino el de inversiones que es tan importante para el desarrollo y el bienestar de la población. ¿Y no cree que se deben establecer también mecanismos para hacer que estas autoridades locales y regionales manejen presupuestos de manera correcta? Porque vea usted cuántos alcaldes y cuántos gobernadores están denunciados. Además, obviamente, de la falta de profesionalismo y capacidad que muestran muchos de los funcionarios, tanto de alcaldías como de gobernaciones regionales. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay un tema pendiente en el país y es estructural, digamos, de la estructura social, pasando por la institucional, el tema de la integridad. Yo entiendo que la Contraloría hace el mejor de los esfuerzos, pero todavía no es suficiente. Y creo que debemos trabajar en diversos aspectos, digamos, para tener una sociedad mucho más sana. Porque no solamente la corrupción es un fragelo, Carlos, y que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con las instituciones, que tiene que ver también con los gobernantes y las políticas públicas que se aprueban para ello. También tenemos, por ejemplo, la educación y la salud y el descrédito también de la clase política. Por eso participamos nosotros de Alianza para el Progreso, que la política no solamente es satisfacción, no solamente es alegría, sino también es vocación de servicio, también es, digamos, convicción para hacer las cosas y transformar la realidad del Perú. En las últimas semanas hemos estado visitando regiones como la de Ayacucho, que estuve el día sábado, el jueves en Arequipa. Allí estuve en Huánuco. Y el pedido y el sentir de todos los peruanos, por lo menos que venimos escuchando, es que las autoridades tienen que ponerse a trabajar y entregar esas soluciones al país de manera oportuna. Y ahí tenemos un gran problema. ¿Y usted está de acuerdo con que se hayan suprimido los movimientos regionales? Yo sí estoy de acuerdo, Carlos, y te explico por qué. A ti y a toda la ciudadanía. Mira, nuestro sistema político descansa, y sobre todo la democracia, en los partidos políticos que es la piedra angular, digamos, de este sistema. Pero además el elemento fundamental, esencial, y no está más decirte que nuestro modelo político se sustenta, digamos, en la diversidad de partidos políticos, que recoge la diversidad de criterio, el pluralismo político, y eso tenemos que verlo, digamos, desarrollado institucionalmente a través de los partidos políticos. Reitero, en el país hoy tenemos 28 partidos políticos aprobados con credenciales, con certificados, y 18 en proceso. Es decir, en algunos meses más tendremos cerca de 50 partidos políticos. ¿Y qué pasa con los movimientos regionales? Movimientos regionales tenemos hoy en el país cerca de 180 movimientos regionales a nivel nacional. ¿Y qué ha traído históricamente los movimientos regionales en todo el país? El abandono. Si vemos municipios, regiones hoy que no tienen agua, no tienen carreteras, carecen de seguridad. Con eso han caído también los partidos políticos. O sea, oportunidades elegidas por partidos políticos también han tenido pésima actuación. Probablemente, y ahí hay que hacer un mea culpa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si nosotros somos conscientes que nuestro modelo democrático, nuestro sistema democrático, se sustenta, se basa, descansa en los partidos políticos, tenemos que orientarnos a fortalecerlos. Y ahora, más aún, que hay una diversidad, digamos, de partidos políticos que recoge todo tipo de ideología política. Y ahí está la riqueza de nuestro modelo político. ¿Pero fortalecer un partido político o fortalecer los partidos políticos pasa necesariamente por eliminar los movimientos regionales? Por supuesto, Carlos. Porque, claro, hoy... ¿O es que ustedes no pueden competir con los movimientos regionales, a pesar de que son partidos políticos? Porque, la verdad, a ver, repasemos. En las últimas elecciones, ¿cuántas gobernaciones regionales y cuántas alcaldías ganaron los movimientos regionales? Más que los partidos políticos. Históricamente, siempre ha sido así, Carlos. Pero las consecuencias son las que... No, no, en lo absoluto. Alianza para el Progreso no solamente es el partido que más militantes tiene a nivel nacional. Nos aproximamos a los 500 mil militantes. Pero, además, somos hoy el segundo partido con mayor participación municipal. Pero somos conscientes cuando recibimos una municipalidad, y voy a decirlo con todo respeto, pero quiero que se entienda, no recibimos la municipalidad de un caudillista que no tiene un plan de trabajo, que no tiene un equipo, y que su movimiento solamente lo representa a él. Ese tipo de irresponsabilidad es lo que nos lleva hoy al fracaso de la descentralización, que tiene que ser nuestra prioridad en nuestro sistema también político. Pero es aceptable lo que ha ocurrido ayer para usted, en el cual se incluye esta reforma de manera subrepticia, a minutos de que se haga la votación, cuando en el texto original no estaba. O sea, como se dice popularmente, y usted lo sabe bien porque usted ha sido congresista de la República, se meten estos artículos de contrabando. ¿Está bien eso? Mire, yo tengo otra percepción, y eso es lo rico de la diversidad, de la pluralidad, incluso de las posiciones políticas. Mira, el Parlamento, sobre todo el Pleno del Congreso, donde participan los 130 parlamentarios, que están, digamos, representadas las bancadas y los partidos políticos, son representantes de la población. Y ese tema de la eliminación, digamos, de los movimientos regionales, no es un debate de ahora, es de muchos años. Yo recuerdo cuando estuve en el Parlamento, incluso en los parlamentos anteriores, se debatía, se discutía, si era la oportunidad de eliminar los movimientos locales y los movimientos regionales. Se cumplió con la eliminación de los movimientos locales, que existían hace no más de seis años, y en una segunda fase... Ok, pero lo de ayer no se debatió, o sea, eso se introdujo. Había un texto original, el texto original venía de noviembre del año pasado. Y de pronto, es como ocurrió con el tema de la reelección de parlamentarios. Claro, no me voy a amparar en la hermenéutica parlamentaria, como se amparan muchos, pero te voy a decir que dentro del reglamento del Congreso se da la posibilidad que el dictamen que trae la Comisión a debate pueda ser enriquecido con la participación parlamentaria. Usted mismo lo ha dicho, enriquecido con la participación parlamentaria, pero ese tema no fue motivo del debate en este dictamen. Tanto es así que ha sido debatido, Carlos... ¿Las formas no le parecen que no son las correctas? Fue objeto, incluso recordarás todo el día de ayer, fue sujeto u objeto de una cuestión previa, y se votó. Entonces, eso quiere decir que, claro, la cuestión previa no se aprobó porque había un alto consenso para la eliminación y supresión de movimientos regionales. Pero voy más allá, Carlos. Esta es una reforma constitucional que requiere dos aprobaciones en legislaturas distintas. Esta es la primera legislatura. Y espero que el debate sea amplio, sea plural, que es lo que pedimos todos los partidos políticos. Y además, pensando en el fortalecimiento político del país, creo que hace bien que los partidos políticos puedan, digamos, abrir sus puertas a invitar a todos los peruanos, como lo está haciendo Alianza para el Progreso, para ayudarnos a construir un país que todos los peruanos queremos. Justamente el abogado constitucionalista Alejandro Rospiglio se ha dicho, efectivamente, que los partidos con representantes en el Congreso han usado el poder para sacar de carrera a los movimientos regionales. Por lo que yo le comentaba, no han conseguido vencerlos en las urnas. Esta es una competencia desleal, ha manifestado, y se les está vulnerando también el derecho a participar a los movimientos en la vida política. En lo absoluto. Yo creo que aquellos que hacemos política activa nos damos cuenta claramente en el territorio que lo que se necesitan, digamos, para un crecimiento sostenido, responsable, ese fortalecimiento de los partidos políticos. Hoy yo responsabilizo a la inestabilidad política justamente por la fragilidad de los partidos políticos. Si tuviésemos partidos políticos mucho más sólidos, escuchando y recogiendo no solamente las propuestas, sino observaciones de la población, otro sería nuestro sistema político. Creo que en los últimos 20 años que vivimos, digamos, esta inclemencia, esta tempestad política, justamente obedece a gran parte a la gran fragilidad que tiene nuestro sistema democrático. Y hay que reconocer, y eso es importante informar a la población, que no vamos a tener una democracia sin partidos políticos. Que la única forma de optar o fortalecer este sistema que todavía, digamos, es rescatable, es a través de los partidos políticos. Más bien, el deber, el compromiso de todo peruano debe ser participar activamente en la vida política de su país, porque es el conducto normal, regular y más adecuado democráticamente para participar en la decisión del Estado en sí, del gobierno. Mira, para ponerlo en ejemplo y claro, la única forma que tienen los 33 millones de peruanos de hacer un control, proponer y exigir al gobierno y al Estado es a través de su representación, que son los partidos políticos. Don Luis Valdés, su líder está de viaje, ¿no es cierto? Está de viaje, está de licencia personal. ¿Le parece bien que se haya ido de viaje cuando su región, no sé si exagere con el término, pero lo que pasa es que yo veo todos los días noticias y llegan informes de extorsiones, robos, delincuencia, asaltos, asesinatos, en una situación bastante grave. ¿Le parece bien y coherente que se haya ido de viaje en este momento, en esta coyuntura, cuando su región se está desangrando? Mira, yo creo que estamos siendo bastante injustos con el presidente de mi partido, gobernador de la región de la Libertad. Él es una autoridad bastante responsable y que no conozco yo otro peruano que trabaje a su nivel y que tenga su compromiso de él. Los liberteños, los trujillanos, lo eligen en cada cuanta postulación tiene, justamente por su capacidad de trabajo, su vocación de servicio, las soluciones que siempre les ha llevado. Pero usted habla de compromiso y el compromiso es quedarse y trabajar acá. Carlos. Porque la situación es de emergencia y usted no me va a dejar mentir. Claro, esa es la parte emocional y yo coincido contigo. Es la parte emocional, es la realidad. Pero te comento, César Acuña es un ser humano como tú, como yo, como nuestros hermanos comerciantes que comercializan en Gamarra. Sí, pero es un gobernador regional y tiene que... Él sabe lo que se metió. Pero por supuesto, pero es consciente, pero además él tiene la necesidad hoy de tener un asunto personal y es por eso que ha acudido a este procedimiento que está regulado en la norma, en los procedimientos, pero no abandonando a la región. Él tiene todo un equipo que está trabajando permanentemente por todos los liberteños, además a las autoridades que están coordinando... No, pero en la cabeza, él se pone que es el líder. Y la verdad que... Créeme que todo su tiempo... Irse de viaje en este momento. Su tiempo está dedicado 100% a la gestión regional, pero lamentablemente también hay que reconocer para aquellos que no coinciden con esa posición, como seres humanos, a veces también tenemos algunos asuntos personales que cumplir y él solamente por siete días ha pedido esta licencia inicial y resolverá su tema personal que tiene pendiente. Claro, ha pedido 40 días de licencia de su cargo. ¿No? Como gobernador regional. Ahora... Él se dio el día viernes hasta el día domingo. O sea, que él viene pronto y hace lo que siempre está haciendo. Ojo que con estos nuevos plazos ya tendría 51 días fuera del cargo. Si es que contamos todos los días que pido permiso o licencia. ¿Cierto? No, no. Esa es una... La cantidad supera el límite legal de 45 días al año. Claro, esa es una confusión... ¿Pueden vacar o no? No, esa es una confusión que ha generado parte de la oposición. Esta es su primera licencia, Carlos. ¿No? Y se ha ido a cumplir, como te digo, y a resolver un problema personal como cualquier otro ser humano de este país pueda tener. Así que esto... Él no va a tardar más de los siete días. El día domingo está acá en Perú y abocándose a lo que siempre, digamos, él lo hace o trabaja o se aboca, ¿no? Claro, pero la verdad que, por ejemplo, a ver, tenemos aquí justamente el conteo de los días de licencia y, bueno, superan los 45. Lo que está permitido por ley. Claro, no todo lo que encontramos en redes sociales o en el Internet es la información correcta. ¿No? Y yo te puedo asegurar que esta es su primera licencia. ¿Cuántos días entonces ha pedido de licencia él? 40 días. En total. 40 días. ¿Usted dice que es 40 días? 40 días. Yo tengo un registro de 51. Sí, ya te digo, toda la información que aparece en la web no necesariamente es la correcta o la veraz. Bueno, pero reiteramos, nos parece que en este caso hay prioridades, ¿cierto? Y un funcionario público tiene que asumir la responsabilidad. Al 100%, pero además de funcionario público es un ser humano que a veces también presenta algunos inconvenientes personales que tiene que atender y a eso apelamos a la, digamos, comprensión de todos los liberteños y como te digo, él está 24 o 7 siempre en la región y claro... No diga 24 o 7 porque no está en realidad. En este periodo de licencia hay 7 días de repente lo ha solicitado formalmente pero aquellos que lo conocemos de repente desde Lima no lo podemos notar pero aquellos que estamos al lado en la región de la libertad somos conscientes y reconocemos su gran trabajo que viene haciendo. Yo creo que tú ni nadie puede dejar de desconocer que es Traocha y Mochic que va a generar más de 120 mil nuevos puestos de trabajo. Nadie puede, digamos, dejar de reconocer que ha conseguido el financiamiento para un hospital que siempre la ha sido esquivo de la región de la libertad y otro tipo de infraestructura como colegios, postas médicas, equipamiento para los hospitales. Viene haciendo un trabajo bastante encomiable y que hoy reconocen todos los liberteños. Bueno, ya queda en opinión justamente de nuestros televidentes sacar sus conclusiones si es que consideran que esto es, diríamos, no algo, a ver, si consideran que es algo no oportuno, inoportuno hacer este viaje en una situación de emergencia que vive en la región la libertad, ya el público sacará sus conclusiones. Y un dato más al respecto, Carlos, que es bueno que yo te comente, producto de esta declaratoria de emergencia que fue solicitada por el gobernador al ejecutivo, se ha reducido en un 75% los índices de criminalidad y seguimos batallando y esperemos que esto se reduzca a cero, pero es un trabajo y un compromiso no solamente de una autoridad sino de todas las autoridades y todos los ciudadanos de la región de la libertad. ¿Está usted de acuerdo con la denuncia constitucional a la presidenta Dina Boluarte por parte del fiscal Villena, el fiscal de la nación? Yo soy respetuoso de la constitución y el artículo 117 establece solamente cuatro supuestos donde el Ministerio Público puede denunciar constitucionalmente a la presidenta. Cualquier tipo de excesos es una infracción a la constitución. O sea, hay que tener respeto y cuidado con un instrumento que también es el documento más importante de nuestra carta fundamental. ¿El fiscal Villena ha cometido falta a la constitución? No me atrevería que haya cometido una falta a la constitución pero sí yo creo que somos conscientes todos los que conocemos parte o toda la constitución que solamente a la presidenta se le pueda digamos esto denunciar en funciones o acusar en cuatro delitos. Uno de ellos es cierre del congreso algún golpe de estado. Pero cuando a Pedro Castillo lo investigaron en el congreso siendo presidente todos estaban de acuerdo. Pero dio un golpe de estado. No, 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 no. Eso fue antes. Antes. Antes del golpe de estado. Cuando se conoció este tema del dinero en el baño de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de Palacio de Gobierno con Bruno Pacheco y otras contratos. Eso fue antes y se le investigó. Claro. Ahí sí todos estaban de acuerdo porque si con él no continúa a volver. Claro. Es una buena objeción o observación que hace usted. Como base o premisa mayor todos tenemos que estar abiertos a todo tipo de investigación. Pero lo cierto también es que no podemos generar inestabilidad en un país que hoy exige digamos trabajo que requiere solución a los problemas del país y tenemos que aprender a convivir de manera pacífica y trabajar de manera unida aún cuando nuestras ideologías políticas sean distintas. Bueno, don Luis Valdés Secretario de Alianza para el Progreso Secretario General muchas gracias por su visita aquí a los estudios de RPP y a las cosas como son. Muy amable como siempre. Bien señores vamos a la pausa regresamos aquí en las cosas como son.